Hola, buenos días, soy Andrea Bretones, responsable del apartado de nutrición dentro de los centros Fisioluteon. Bienvenidos a Fisioluteon y a este canal de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación para tener los huesos bien nutridos, fuertes y sanos. Lo primero que tenemos que saber es de qué está formado el hueso. El hueso está formado por una parte inorgánica, que son los minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio. Y también está formado por una parte orgánica, que son las proteínas que van a formar el colágeno. El colágeno es importantísimo, ya que va a ser la malla donde se van a ir sustentando el resto de minerales. Es como si, por ejemplo, para hacernos un poco la idea, hiciésemos un molde con una estructura de hierro y sobre ese molde echásemos el cemento para fortalecer ese tejido. El hueso es un tejido vivo que está en constante remodelación. Cede calcio y coge calcio. ¿Y por qué hace esto? Porque cuando nuestra sangre se acidifica por ciertos alimentos o ciertos hábitos o cierto estilo de vida que tenemos con mucho estrés, el cuerpo necesita compensar ese desequilibrio de pH, ese desequilibrio que está produciendo en la sangre. Entonces el hueso, muy generoso, va a ceder calcio para compensar esta acidificación. Hay alimentos que deberíamos eliminar directamente de nuestra alimentación o limitarlos, como son las harinas refinadas, los azúcares, los refrescos, porque estos van a ser alimentos o sustancias que van a acidificar. Esto va, como hemos explicado, a hacer que el hueso vaya cediendo calcio. Cuando tomamos alimentos que son alcalinizantes, que van a ayudarnos a regenerar ese hueso, va a ser positivo. Y el balance siempre tiene que ser a favor de una remineralización ósea. Si no, poquito a poco nos iremos descalcificando y llegaremos a tener una osteoporosis. En resumen, si tomamos alimentos que nos acidifican alimentos que no son saludables, van a ir haciendo que el hueso se vaya desmineralizando y por lo tanto podremos llegar a tener una osteoporosis. Llegados a este punto, vamos a explicar cuáles van a ser los consejos o las recomendaciones nutricionales para tener esos huesos fuertes. Por un lado, vegetales crudos, frutos secos, semillas, caldos alcalinizantes, caldos remineralizantes. Por ejemplo, compuestos por algas. Importante también la vitamina D. Tanto alimentos que tengan vitamina D o un buen suplemento de vitamina D orgánica. ¿Y por qué hago hincapié en que sea una vitamina D orgánica? Porque si no lo es, podemos estar años suplementándonos con vitamina D y no vamos a notar apenas una subida de esta vitamina en nuestro organismo. Y más cosas importantes. Cosas que utilizamos en nuestro día a día. Como por ejemplo es la sal. Muy importante que sea una sal sin refinar. Esto es importantísimo. La sal que consumimos todos los días, la sal de mesa, es solamente cloruro sódico. Apenas nos va a aportar el resto de minerales. Si tomamos una sal sin refinar, o bien marina, o por ejemplo una buena sal de lima daya, estaremos ayudando a darle a nuestro organismo esos minerales que tanto necesita para nuestros huesos. Y en resumen, huesos sanos y fuertes. Pero como siempre, el tratamiento debe ser personalizado, individualizado y ajustado a tus necesidades concretas. ¿Quieres tener una sesión, una cita de nutrición, ya sea online o presencial conmigo? Ya sabes dónde estamos, Centros Fisioluteal, para lo que necesites. Espero que este vídeo os haya gustado, haya sido vuestro interés. Darle un like, suscribiros si queréis recibir más información. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.